Saludos abejaros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow Bears Os voy a traeros ahora un mazo agresivo con amuletos Un poco diferente, intentando usar esta carta nueva El fragmento del león sagrado, ¿vale? Una mecánica nueva, que cada vez que va jugando un fragmento sale un primer león 2-2 Luego, a partir del cuarto, se ha jugado 3 Entre el cuarto y el quinto sale un 4-4 Y con el sexto más sale un 4-4 con asalto Vamos a ver qué tal va el mazo El mazo es un mazo con muchos amuletos, ¿vale? Muy barato El manquete, el del león, el de la tortuga La adoración de la locura para remover Esto porque nos quedamos sin manos muy rápido Y tiene asalto o se cura Sacerdote del mazo y el juez para exiliar Esta carta, como ya muchos amuletos, está muy bien Porque es un 5-4 por 5 que hace 2 Si tenemos 2 amuletos en la mano Va a pasar muchas veces Y ya está, es un mazo que intenta jugar de forma muy agresiva Intentaremos hacer el combo A ver si pueden hacer el combo alguna de las partidas Y a ver qué tal Vale, pues nuestro primer rival va a ser un forestal ¿Vale? Esto es un mazo que no es excesivamente contra mazos muy muy agresivos Contra mazos de control no va mal del todo Porque es más bien en un mazo main range Pero supongo que son hadas O va a jugar muchas hadas La adoración de la locura no tiene sentido La coraza de gemas puesta Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros en este mazo contra mazos agresivos? Pues queremos controlar la mesa en turno 4 Si conseguimos controlar la mesa en turno 4 Posiblemente tengamos varias opciones de ganar la partida Bastantes, ¿no? Si no podemos controlar la mesa Cuando llegue el turno 4 Pues estamos muy fastidiados Es nuestro turno clave Vale, la coraza creo que es posiblemente mejor Que el banquete viperino Porque tiene 5 de vida Aquí jugaremos la coraza Luego jugaremos la tejedora Seguro Por 2-3-2 Puedo traer dos haditas Vale, tejedora Otra opción sería la barra, ¿vale? Tampoco sería una mala opción Pero creo que es mejor opción la tejedora Otra coraza Otra coraza es más arriesgado Pero me gusta más Porque con el sacerdote del mazo la voy a abrir O sea, vamos a poner una presencia muy buena Vale, me va ya ando de hadas Bosque Bueno, prefiero el bosque Al mauno, mauno El mauno, mauno Que es lo que me hace más tarde todavía Y este es el turno En el que intentamos ganar la mesa Jugamos esto Lo evolucionamos Ya tenemos la opción De tradear Como tiene dos cargas Creo que hay poca diferencia entre tradear Bueno, y ahora tenemos una mesa Bastante dura para él, ¿no? Él es un mazo agresivo Estos bichos tienen mucha vida Si este turno podemos jugar El banquete viperino Si saca algo gordo Si no podemos jugar Simplemente la adoración de la locura Y la tejedora de la paz Ya vamos viendo A ver si le asustamos Un doble 3-5 Un 4-3 Es mucho para él Vale, eso es muy bueno Para él Si no hubiessemos matado a ese bicho Simplemente hubiese atacado Con el nuevo bicho Que hemos atacado a nosotros Y hubiese hecho la misma jugada Vale No hubiera cambiado mucho Vamos a jugar a tradear A mí Esa muleta va a ser muy molesto Muy, muy molesto A tradear Eso es bastante bueno A ver Tiene la misma vida Vamos a jugar a esto Ya tenemos aquí Dos templos Tenemos aquí el Likaon Que también puede matar un hada Esta partida no pinta mal Tenemos disip de vida Evitamos He jugado esta carta Para que le de miedo Jugar la típica epiria ¿No? La partida es muy pesada Mucha hada ¿Qué hago con él? Han dado variaciones Vamos a jugar esto Y matar un hada No es demasiado Esto tiene mejor pinta ¿No? Sí, jugamos esto Jugamos esto En este caso No voy a tradear No voy a tradear ¿Vale? No sé No voy a tradear igual No es bueno que tenga tanta mesa ¿No? Me da miedo Que tenga toda esa mesa Las muletas Que nos falten Que nos falten las muletas ¿Verdad? No hay que hacer No debería querer jugar Nada muy bueno Porque con esta muleta Le vamos a destruir Un bichito Así que él seguramente Pondrá más hadas Más y más hadas Me ha sido muy molesto Está llenando todo el rato la mesa Bueno, ahora nosotros Matamos dos Una de una muleta No, no, prefiero que Mines Están perfectos Y pongo más esto Venga Vamos a ponerlo ¡Ah! Vamos a ver Más hadas todavía Está teniendo muchos amuletos Y eso me está molestando un montón Su mesa está siendo muy dura De tradear Mi vida está a 14 Que no es muy buena La verdad es que está Estoy jugando ahogado De esta partida Estoy jugando bastante ahogado Ahora es el momento De empezar a jugar Los muletas Me va a matar el 5-4 Y posiblemente Un 2-2 ¿No? Está jugando Por lo menos El destap En vez de ir a la cara Todo el rato Esto es lo que debería hacer Está dedicando a limpiar Eso puede que sea Bueno, aquí ya sale un 4-4 Aquí me viene muy bien Juguemos esto Yo creo que vamos a jugar el doble ¿No? Así Uno y otro Si me juega un epilio o algo de eso Pues ya jugamos El bichito este Para protajarnos Ahora tenemos que Tradear todo lo que podamos Y presionar un poquito Por lo menos un poquito A ver qué hacer No me digas que tiene Tiene el elefante Y me va a matar de combo No, si tiene el elefante Me mata, eh No puedo pararlo De ninguna forma No, pues nada Por eso odio este tipo Este mazo Es que odio este tipo Es que Creo que he hecho una jugada muy mala Voy a simplemente aumentar esto Pero el contador funciona, ¿vale? Ahora me va a jugar el gran rey elefante Y me va a matar Lo voy a ver Es lo mismo No, eso no me mata Eso no me mata a mí Yo tampoco puedo matarle a él No puedo sacar los bichos con asalto Ah, sí puedo Pues bien, de todos puedo sobrevivir Al menos Al menos puedo sobrevivir Uff Yo pensé que me había matado con el rey elefante Ahora lo ha robado ¿Veis? El mazo El mazo no está mal Pero no puede competir contra Este tipo de mazo ¿Vale? Mi mecánica es mucho más lenta La suya simplemente es jugar dos cartas Yo tengo que estar jugando muchas cartas Va a quedar uno de estos Vale, la coraza Quizás este mazo Esta es una versión Sí, muy Muy Recién hecha, ¿no? Con la expansión recién sacada Quizás el mazo jugando más cartas defensivas Menos amuletos Llevando más bichitos Puede que vaya algo mejor Seguramente llegará algún Alguien más pro Lo probará O se montará una lista Mejor Y puede que funcione Yo Hasta ahora He hecho que sea jugable Pero Por ahora Para mi gusto Yo no diría que este mazo es competitivo Solo es jugable Y Entre comillas Quizás Llevo demasiado amuleto Y en vez de tanto amuleto Debería llevar más bichos Pero bueno Quería enseñar esta versión Que está probando estos días Y así es la versión Que está probando Mira la obra Ah pues no elimina Ola ola esa Es que me ha hecho bastante daño No sé si es igual la coraza Yo creo que es más Más interesante jugar directamente esto Matar el 2-2 Siguiente turno Podemos intentar jugar el templo Dos de estos Llenando la mesa Esto ya es Demasiado bicho Este otro problema El mazo No puede Contramesa Hiperpoblada Cada vez que lo juego Le veo más problemas Mira que Intento montar una lista Que me guste Pero el mazo Es que cada vez lo veo peor Hasta aquí Va a matar el 4-5 Por lo menos Y mira esta mesa Que me va a presionar Con los bichitos Todo el rato Y yo ya no voy a poder Tomar Así que Así que Agasta la evolución Va sobrado Juego este por 2 Me quedan 4 2 Me da 1 Si Vamos a matar El 1-1 O 1-1 Pues esto es partida Ya para el El tiene 3-4-5-2-7 Me deja 2 de vida Si quiere 2 de vida Es matarme El siguiente turno O puede tener letal Creo que está contando Con Celia me mata Eso Por una parte me gusta Y por otra Me mosquea Me mosquea Porque me va a alargar La partida Y yo no creo Que pueda ganarla Pero bueno Me está dando Me está dando Una oportunidad No puedo jugar Esto porque Los aumentos Que sean siempre Obligatorios Vamos a ver Este me da La opción De Tengo que matar El bicho ese Tengo que matar El bicho ese Porque Es dado de daño Que tengo que mitigar Ahora jugaremos Muchos adaptos ¿Ahora qué pasa? Eso de que La mejora La tengas que jugar siempre Va a hacer la partida Para él Veis Ha jugado de forma Super agresiva Ahora me juega Rey Arturo Y mi mafek No puede hacer nada No tengo oportunidad Contra ese tipo de jugada Vamos a jugar La victoria Voy a echar otra Voy a enseñaros Cuatro partidas Espero ganar Por lo menos Una Para que veáis Los goles Y eso Pero Si no puedo alzar 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 Bueno Vamos a jugar esto Bueno Bueno Vamos a jugar esto Por curva me viene muy bien Voy a dar un fragmentito Del león Que podamos Empezar a jugar En turno 5 Vale De aquí sale esto Y puede matar al cuadro 3 Vamos a jugar Coraza Y directamente Vamos a ver Ahora que podemos Hacer el siguiente turno Tenemos una mesa Bastante buena Bastante controlada Él no tiene nada A ver A ver este bicho Que sale de aquí Es un 6-5 Que se cura Y esto Vale Está perfecto Se va a quedar como 6-3 Que no está mal Y ganamos la mesa Esto es La jugada fuerte Para llegar a ser el mazo ¿No? Jugar varios amuletos Y en turno 5-4 A veces Llenan mucho la mesa Y Para el rival Es bastante problemático Supongo que me voy a tener un 2-2 Vamos a jugar un 2-2 Juegas un 2-2 Y ahora ¿Te la deas o no te la deas? Esa es la pregunta ¿Te la deas o no? ¿Te la deas o no? Voy a jugar esto simplemente Que es muy bueno Elimina un bicho Por ahora es la más jugada ¿No? Elimina su bicho Y vamos a darle más supervivencia A la serpiente Como 2 da es muy fácil de eliminar Como 4-4 Y ahora tanto Ahora empezamos a jugar La estatua Podemos jugar 2 Ya le ha gastado su recurso Pues ahora nosotros jugamos a la estatua Y generamos Presión ¿No? Muy tampoco Hácelo así mejor Una estatua Y el amuleto A ver Ese bicho es problemático Puede ser esto de turno de sacerdote Tiene buena pinta Tiene buena pinta ¿No? Sí Jugamos esto Jugamos esto Va a ser doke Estamos a la última evolución Esa carta de negársela Es muy bueno Y el siguiente turno Vamos a poner una mesa Buenísima Un 4-4 Un 3-5 Un 4-3 Problemática Una mesa muy problemática Es cierto que me viene a la mesa Pero bueno Es cierto que me viene a la mesa Pero yo ahora pongo Bichita Esto aunque no sea la jugada más fuerte Es una jugada que Remueve mesa Y esto Esto es mejor Vale Ahora ha empezado a jugar el fragmento Ahora el siguiente turno Ahora tiene un problema Tengo bicho muy fuerte Ahí va a tener que matarlo No se puede dedicar a pegarme a la cara Y llega el turno de la leancita Aunque no me dé nada Pero por lo menos aumenta el contador Ahora tenemos nosotros La mesa Deus Ex Machina En algún momento tenía que tocarle He tenido bastante suerte De que sea ahora No en el turno En el turno 6 Que poco que me tragará Ahora que guayana Bueno Vamos a matar 4-4 Tiene que lidiar con ello Tiene que lidiar con ello Voy a limpiar. Ah, yo tengo que dejarlo a 12, ¿vale? Y lo puedo dejar a menos mejor, ¿no? Como tengo dos gastas, voy a hacerlo. Bueno, ¿cómo matarlo? Voy a evitar las opciones de que él me pueda matar. Como puedo hacerle 12, siempre. ¿Vale? Como puedo hacer 12. Hago 4 por 3, 12. No voy a arriesgar. Ok, lo mismo tiene la carta dorada esta que gana salto. Y 12 a lo más no me puede hacer, pero a lo mejor 10 sí me puede hacer. A ver, vamos a ver. Esta es victoria. Vale, ya no. Ah, es que bonito apareció. Ah, pues nada, perdido. Creo que perdido. Tiene que haber puesto un down. Ah, pues quizás ha sido mi play. Quizás tenía ganas los a 8. Pero el down. He jugado en torno a la carta de asalto, pero no he jugado en torno a un down. Eso ha sido mi play mío, ¿vale? Es mucho más probable que tenga un bicho con guardia que una legendaria específica. Una carta de oro específica. Vale, y ahora voy a parar la partida. Bueno, pues tengo una opción que es que me toque otra de estas, ¿no? Pero vamos, ahora es muy, muy difícil. Puede pasar, ¿eh? Bueno, ha estado guapa la partida. La he perdido. Debería haberlo dejado 8. Viendo el resultado, sí. Pero realmente está bien jugado. No puedo asegurarlo, ¿vale? De hecho, que odia pasar esto. Madre mía, que partida. ¡Uf! Bueno, pues vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado el mazo. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like. No olvidéis que podéis seguirme en YouTube o en Twitter para saber cuándo suba nuevos vídeos. Y suerte en vuestro camino. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!